Y decir que te adoro Y decir que te amo Y que eres solo para mí Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar Tu hermosura y santidad Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar Tu hermosura y santidad Y decirte te amo Y decirte te adoro Y decirte te amo Y que eres todo para mí Y decirte te amo Y decirte te amo Y decirte te amo Y que eres todo para mí Y decirte te amo Y decirte te amo Y decirte te amo Y que eres todo para mí Delante de tu trono Y decirte te amo Y decirte te amo Y que eres todo para mí Y que eres todo para mí Y que eres todo para mí Y decirme que te amo y que eres todo para mí. Y decirme que te amo y que eres todo para mí. Y decirte que te amo y decirte que te adoro y decirte que te amo. Y que eres todo para mí. Y decirte que te adoro. Y decirte que te amo y que eres todo para mí. Y decirte que eres todo para mí. Oh, ¿a dónde estaríamos nosotros sin el amor de Él? Vamos a alabarle, vamos a adorarle en esta mañana. Amén. 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 Él ha conocido a Dios que me ama Cristo yo te amo Si Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Oh hermano dilo fuerte Cristo yo te amo Con todo su corazón dilo a Él Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Hoy no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido a Dios que me ama Y no sé donde estuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido a Dios que me ama Y no sé donde estuviera Si no hubiera conocido a Dios que te juan No hay nadie como tú No hay nadie como tú